¿Cuál es su último destino? Bueno, buen día a todos los días y a la gente del Bolsón. Yo vengo de la Comisaría 32 de Cipolletti, que fue mi anterior destino. Casi toda mi carrera me desempeñé en el Valle, después estuve en línea azul. Ahora, recientemente he llegado acá a la línea andina, así que me estoy interiorizando un poco de cómo es la situación de la seguridad, de acá del pueblo, con respecto a las diferentes problemáticas que hay acá en la localidad. Esperando poder llevar una gestión adelante bien, digamos, solucionar los problemas o los inconvenientes que presenta la gente, más que nada, obviamente, en el tema de seguridad. Y, por supuesto, trabajando en conjunto con los distintos organismos acá de la zona, ¿no es cierto? López, con todo, no es la primera vez que usted está en Bolsón. ¿Ya ha venido a lo largo de estos últimos 30, 45 días a ir empapándose de la problemática de la localidad? Sí, sí. Apenas me salió la designación como jefe, me estuve arrimando acá a la unidad para ver cuáles son las diferentes problemáticas, cómo pasa en toda la provincia, ¿no es cierto? El tema de la seguridad, que es una de las cuestiones más importantes a tratar y que tiene en viva a toda la población, no solamente de acá, sino de toda la provincia. Bueno, me imagino que se ha enterado de la problemática quizás más, que más se manifiesta aquí en el Bolsón, ¿no? Quizás no hay tantos graves delitos, pero sí hay muchas manifestaciones sociales, públicas, sensibles para la sociedad del Bolsón. Sí, sí, me he estado interiorizando, incluso ayer hubo el tema de una marcha y demás, estuve trabajando con eso, así que... Pero bueno, esto es algo, digamos, normal, algo común que se está viviendo en todos lados, así que vamos a trabajar de la mejor manera, atendiendo las diferentes problemáticas, las diferentes referentes, y bueno, de acuerdo a cada situación que se plantee, nos iremos a poner en contacto con la gente necesaria y trabajar coordinadamente, digamos, para contrarrestar cada problema, cada situación que se plantee, ¿no? Comisario, ¿qué diagnóstico tiene de situación ya respecto a la ciudad? Y seguramente habrá herramientas y recursos humanos que están necesitando. Por el momento me estoy interiorizando. Yo creo que, si bien hay una problemática de seguridad, como en todos lados, hay un buen recurso humano acá en la unidad y hay medios como para contrarrestar esta situación. Sí, fue asignado un móvil nuevo acá a la dependencia, hay otro móvil en reparación, así que yo calculo que poniendo al día los móviles y ya con el refuerzo del personal que también va a venir ahora por temporada, vamos a estar trabajando mejor también con la gente de tránsito, ya estuve en reunión con la gente de tránsito vial, queda coordinada con la gente del municipio, pero bueno, recién me estoy empapando bien del tema y vamos a trabajar lo más coordinadamente posible. Bien, seguramente se va a reunir con el Intendente Pauliano también para coordinar, así, algunas medidas públicas. Seguramente, seguramente en breve me voy a estar contactando con el señor Intendente para ver cuál es la situación, cómo lo vive él, porque obviamente acá el referente de la ciudad, de la localidad, mirá a hacer saber cuáles son sus necesidades, cuáles son las medidas más urgentes a tomar y trabajaremos en conjunto. López, el dicho dice cada maestro con su librito, pero una de las pasadas de comisarios que más efectos surtió en el bolsón y generó buena impresión fue la de uno que salía a los barrios, en horas de la tarde se reunía con las juntas vecinales, interactuaba. ¿Usted tiene pensado seguir esta línea de trabajo, reunirse con los vecinos, escucharlos? Sí, por supuesto. Cada vez que el comisario sea convocado por alguna situación, voy a estar al frente de la unidad. Yo y mi equipo de trabajo, no voy a estar solo, obviamente. Hay un equipo acá de trabajo con el segundo jefe y la oficina de operaciones que tiene suboficiales. Pero, primero que nada, la comisaría, las puertas de esta comisaría y de mi oficina están abiertas para cualquier persona que necesite plantear una inquietud, algún problema. Y todo lo que sea tratable a través de esta policía lo vamos a hacer, ya sea con vecinos, ya sea con alguna entidad, algún establecimiento. El que requiera la presencia policial, la intervención policial por cualquier situación va a ser atendido. Y, obviamente, como ya manifesté anteriormente, vamos a tratar de trabajar coordinadamente con los diferentes organismos, entes, y, bueno, con el personal con el que cuenta esta unidad, personal y recursos, obviamente, que tenemos. Comisario, ayer hubo un hecho que tuvo mucha repercusión pública el ataque a una persona mayor, que esto generó inquietud de los propios vecinos, estaban esperando un allanamiento. ¿Están trabajando? ¿Qué han avanzado en la investigación? Sí, efectivamente, se está trabajando en la investigación. Las causas están en la disposición del fiscal. Estamos esperando una medida que va a solicitar el fiscal, precisamente, allanamiento. Y, bueno, por el momento es eso lo que tenemos. Se avanzó, creemos que la persona está identificada, sabemos, por lo menos para nosotros, quién es. Tenemos que tratar de reunir todas las medidas probatorias necesarias para que quede, obviamente, procesada por la justicia y que se resuelva en consecuencia. ¿En este caso se desprende una causa paralela? Exactamente. Después de esto surgió el robo de una bicicleta que estaría también involucrada la misma persona, que estaría sindicada como autor del hecho. Así que se iniciarían dos causas a la persona involucrada o investigada, en este caso, por nosotros y por la justicia. ¿Se está investigando si este joven finalmente pudo tomar un colectivo o en remis, como se hablaba, hacia Sarmiento o Comodoro Rivadavia? Lo último que tenemos es que no estaría acá y que habría abordado un remis. Eso es lo que estamos trabajando con la brigada y es la información que tiene el fiscal en estos momentos. Muy bien, comisario, muchas gracias. No, por favor. Hasta aquí la palabra del comisario.